Muy buenas a todos señores, señoritas, animales y lo que haya por ahí, aquí estamos en otro vídeo de último DOOM Antes de nada, envío un saludo a BlackSebas, Black1, un nick un poco raro y a Lauti y también a David8cr Espero que no sea por Cristiano, vamos a darle un voto de confianza Y hoy empieza el último episodio de DOOM Die Flesh Consumid, o como se pronuncia, Zai, ¿no? Es que el... no sé como se pronuncia la primera palabra Bueno, pero hoy empezamos el cuarto episodio y aquí seguramente tenga que hacer una transición Porque hay un secreto que muchas veces no me cuenta, ¿por qué? No lo sé Todavía no sé en qué se basa, pero bueno, cuando llegue ese momento seguramente veáis una transición De momento en el primer cuarto no vemos nada Escopeta Aquí arriba hay una subida y aquí otra Vamos a coger la munición, ¿por qué? ¿por qué me apetece? Vale, si vamos aquí al fondo vemos que hay un interruptor Y otro interruptor De momento los dejamos también Primero Pasamos por aquí A la izquierda Secreto revelado El primero Hay dos teletransportadores ¿Dónde nos llevarán? El de la izquierda A la parte de arriba De la izquierda Y el de la derecha ¿Dónde nos puede llevar? A ver, a ver Decidlo vosotros A ver Al de la derecha Por supuesto Joder, si es que no hay que... Momento Un momento que el juego me ha vacilado He ido por el de la izquierda No importa Voy por el de la derecha ¿Por qué? Porque me apetece Ahora he ido por el de la derecha Me estaba pareciendo raro esto El juego me ha intentado vacilar ¿Qué vamos a hacer ahora? Tocar este interruptor ¿Por qué? Porque me apetece Y bajamos aquella plataformita Esa pared Esa estructura Cogemos esto Vamos por la izquierda Todos los objetos Van con nosotros De la manita Y ahora sí Vamos a meternos por aquí Aquí en la parte de atrás Nada Esto nos sirve para Poder escapar de este lugar Pero Bueno, a base de este... De un salto Pero no nos interesa Hay una forma más bonita De salir de aquí Recogemos la llave roja Y es ¡Bumba! Esta puerta secreta Que solo se abre desde dentro Y nada Volvemos al lugar Donde estábamos La llave azul Aún no la tenemos Así que pasamos de largo Ahora tenemos la llave roja Y llega el momento Culminante Aquí seguramente Haga la transición Primero Cogemos estos objetos Perfecto Segundo Cojo la llave azul Algo suena ¿El qué? Lo comprobaremos En un momento Y ahora seguramente Tenga que hacer una transición Porque no me fío Ni un pelo De lo que pueda pasar Lo primero es Estar frente a esta Antorcha Y pulsamos Ahora sí Baja eso, ¿no? Tenemos Una palabra Que se forma Llamada Nin ¡Nin! ¡Secreto revelado! Hostia, sí, sí, sí Es que no sé En qué se basa todavía Este secreto No tengo ni puñetera idea Pero bueno Si hubiéramos salido De aquí Con esto subido Al estar dentro Pues tocamos esto Y baja Pero si hubiéramos salido Con esto subido Pues nada Tocamos este interruptor Y bajaría de nuevo Pero creo que ese secreto En principio hay que colocarse Sobre Nin Sobre esto Sobre estas letras Que hay en el suelo Y aparecería el secreto Pero no siempre ocurre Por lo tanto Hay que ir probando Es lo único Que os puedo decir Vale, ahora que tenemos La llave azul Pues así Ahora abrimos Esta puerta Y ya hemos terminado Este primer nivel Tiene su meneíto Porque eso puede tocar Los cojones Ahí estamos Bueno pues Aquí me despido Por ahora Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo De vuestras noches Hasta la próxima ¿Qué pasa?